La verdad que están muy a la defensiva, están pero a la defensiva y se los nota molestos y estresados Hay que relajarse un poco, el profe dijo algo que es muy cierto hace un rato Estamos en Barcelona, dijo, y hay que saber aceptar este tipo de cosas La gente no va a parar de hablar, si ganas 1-0 te van a criticar, si ganas 2-0 te van a criticar Si ganas 3-0 te van a criticar, si ganas 5-0 por qué no metiste 6 Si ganas 6-0 por qué no metiste 7 Así es el hincha de Barcelona Si no les gusta, no pueden estar en el club O sea, el hincha de Barcelona es paranoico, el hincha de Barcelona ve mucho Netflix y cree que todo es conspiración El hincha de Barcelona es así, y hay que aceptarlo Esa es la hinchada más grande de este país y gracias a esa hinchada ustedes comen Por lo tanto, el cliente manda y si el cliente paga para que ustedes coman Hay que seguir adelante trabajando Las bocas se callan jugando Con goles, con buenas actuaciones, así le callan la boca a todo el mundo Entonces, nada que decir de la hinchada El hincha puede decir lo que le dé la gana en el marco, no sé, del respeto Yo entiendo que si hay gente que se pasa de la raya insultándolos a ustedes Bueno, ahí de pronto, pero el hincha va a dudar de todo No solo con este caso El hincha duda de todo, el hincha es así Que si perdiste con Cumbayá, apostaste Perdón, con Gualaseo Que cuidado que con Cumbayá vas a apostar que las apuestas pagan 12-1 O sea, el hincha es así El hincha pasa dudando de todo, jodiendo por todo Ese es el hincha de Barcelona Ese es el hincha de Barcelona Y al que no le gusta, que se vaya O sea, eso es lo que pasa cuando juegas en Barcelona Si te enfrentas a una presión que es totalmente grande Y no solo del hincha, sino de la prensa Váyanse al Cumbayá, váyanse a Independiente del Valle Váyanse a Universidad Católica Equipos que casi no tienen hinchada Y en donde no van a tener ninguna presión y van a estar relajaditos Si quieren estar en Barcelona, ese es el entorno lamentablemente Yo no digo que esté bien Porque a mí también hay cosas que me cabrean Pero ese es el entorno O sea, es la realidad Es lo que tiene que aguantar el jugador de Barcelona El técnico de Barcelona Y bueno, así es como pasan las cosas, ¿no? Correcto, entonces César César